Hace unos días Rafa Avila San Juan nos pedía calma para el proceso de vacunación, pero es que 12 días después del comienzo de la campaña, las comunidades autónomas apenas han inyectado una de cada tres dosis recibidas. En la cola de ranking está Madrid, que se quejó en el primer minuto por sentirse discriminada en el reparto y a estas alturas solo ha sido capaz de inyectar una de cada diez dosis recibidas. Como la llegada de las vacunas fue anunciada hace tres meses, como los potenciales receptores están perfectamente censados e identificados y como el calendario festivo navideño en este país no se mueve desde hace cinco siglos, no es aventurado atribuir la ineficiencia, que es evidente, a un alto grado de incompetencia. ¿Se imaginan ustedes qué no hubiera dicho la presidenta de Madrid si en pleno colapso de la SUCI en la primera ola el Ministerio de Sanidad hubiera tenido miles de respiradores almacenados por la impericia en el reparto? Bueno, pues eso más o menos es lo que piensa una gran parte de la ciudadanía estupefacta que exige a sus responsables políticos la misma responsabilidad que los responsables le exigen a la ciudadanía. Es posible, ya que estamos en viernes en unidad de vigilancia, una explicación menos científica. Es posible que la presidenta o el consejero preguntase cómo iba la campaña y alguien respondiese, estamos pinchando, y no lo supieran interpretar este mensaje. Oye, quién sabe, a estas alturas uno ya se puede creer casi cualquier cosa.